¿Qué es la ideología? En que la otra persona quiere la mejora tuya en una sociedad Y que es toda la sociedad que quiere Por lo tanto, el tema de la ideología, a mí, yo ya no le creo Yo dejé de creer hace muchos años en la ideología Sin embargo, uno sí tiene fe en algunas personas que creen que pueden ser transformadores sociales Muchas veces no vienen del ámbito de la cultura Muchas veces vienen del ámbito de la ciencia, de la economía Generalmente la gente de la cultura, y eso es una autocrítica No estamos preparados en todos los dominios de la esfera social Como para resolver todos esos problemas Sin embargo, yo creo que sí, a través de ciertos mecanismos de desarrollo cultural Que son herramientas que venimos trabajando hace 20 años Podemos enchecar ciertas nociones que pueden a esa nueva figura emergente de la política Incorporar en el discurso, pero no solo como parte de lo que activamente se hablaba de plataforma Lo que pasa es que, si uno se hace un estudio un poquito más serio De la recuperación de la democracia de todos nuestros países Y ve los discursos desde el 80, el 88 en adelante Todos han incorporado el raciocinio de la cultura como tema fundamental Es más, más de un candidato lo hemos escuchado Será uno de los pilares fundamentales de mi gestión Tú sabes que eso no es cierto, no lo ha sido Ningún candidato a la presidencia ha tomado este tema como un tema nacional Entonces, los estados que son federales lo delegan Porque obviamente la intervención local en la comunidad es mucho más Pero finalmente, yo creo que la construcción de sociedades en países Tú puedes tener Medellín fantástico Pero si tenía acá el castajena como la porra a nivel cultural Es muy difícil constituir una unidad Y en los países europeos tú efectivamente cada región se debate por sí sola Pero en sí hay un estado que lo que está haciendo es hacer una cooperación internacional Entonces la cooperación que tú veías acá no es de una generalidad con otra Independiente que la institución que proviene, generalmente el experto de ahí Es una nación que apuesta a un tema de desarrollo Entonces, ¿cuál va a ser la clave acá? Es ver, ahora que se viene el tiempo muy difícil en Europa Tempo de crisis profunda, de receso muy importante económico Si ese tema del desarrollo, la cooperación para el desarrollo se mantiene Si se mantiene, no era un efecto de moda Si se reduce, quiere decir que claramente era un efecto de moda Y eso va a ser notorio para saber cómo nosotros enfrentamos el tema de la cooperación Si lo asumimos como un tema permanente, sostenible en el tiempo O lo asumimos como parte de una moda pasajera En donde creemos que a través de ciertos mecanismos podemos resaciarnos Y volver a ser una sociedad más justa, más libre, con menos censura Con menos autocensura Por ahí va el...